Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Oración de protección de la mañana. Protege a tus hijos y hogar con esta poderosa oración. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Salmo 18, 30 Amado Dios, cada día al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana. Que tu gracia toda poderosa me apoye y me cubra, para que ninguna maldad pueda acercarse ni a mí ni a los míos. Tú que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades. Abre mis caminos para que todo me vaya bien y tenga abundancia, prosperidad, bienestar, para que no me falte salud, tenga un buen trabajo y que en mi hogar abunde el amor verdadero. Limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me da ni perjudica, abre las puertas que están cerradas. Pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso, aleja lo que me impide que no avance y sea feliz, y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime. Cólmame de felicidad y de alegría, para que cuantos convivan conmigo, se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti. Dame la fuerza del Espíritu Santo, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre, parte de la familia de Dios. Enseñanos a ser perseverantes, a vivir en el optimismo de la esperanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Por favor, siempre cuida de mis hijos, yo los educo para ti, y te pido que los conserves para tu gloria, que el egoísmo, la ambición, la maldad, no los desvíen del buen camino, que ellos tengan fuerza para actuar contra el mal y que el móvil de todos sus actos sea siempre y únicamente el bien. Dale luz, fuerza y alegría en esta tierra, Señor, para que ellos vivan para ti y que en el cielo, todos juntos, podamos gozar de tu compañía para siempre. Por el poder de esta oración, yo sé, Señor, que mis hijos consagrándote están. Por esto, te encomiendo sus vidas y sus futuros. Cuida y moldea sus mentes. Dedico a ti, Padre Santo, la vida de mis hijos. Te ruego que los saques de toda situación que no sea favorable para ellos. Aléjalos de los malos caminos. Muéstrales el camino en que deben recorrer. Instrúyelos tú mismo. Manifiéstate a ellos. Santifícalos hasta la estatura del varón perfecto. Y que te sirvan con amor y obediencia todos los días de sus vidas. Dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión y el orgullo. Te pido para mis hijos la fortaleza para que al hacer cosas difíciles nunca se rindan. Permíteles que te lo suplico, Señor, que aprendan de sus errores y vuelvan a levantarse cuando caigan. Te pido que mis hijos entreguen su pequeño gran corazón a ti. Y cuando alguien trata de quebrantarlos, tú puedes estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdalos también, Señor, a tomar buenas decisiones. Que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. Dios, ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad. Para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieras que hagan. Y en especial te pido lo siguiente, para que sus vidas sean aún mejor. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para ti y para tus hijos. Con mucha fe. Gracias, Dios, por tanta misericordia. Gracias porque nos provees todo cuanto necesitamos. Porque custodias nuestras vidas con un amor grande. Porque extiendes tus amorosas manos para colmar nuestras vidas de gracia y bendiciones. Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones. No permitas que pequemos contra tu justicia. Tú, que estimas la equidad, que la ignorancia no nos desgarre, ni la simpatía nos doblegue. Únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad. Dígnate a purificar nuestros corazones. Enséñanos qué debemos hacer. Muéstranos por dónde debemos caminar. Descúbrenos aquello que debemos hacer. Pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda en ti. Guíame, Señor. Tú, que eres bueno y que tu Espíritu me ayude en cada paso que dé este día. Que mi boca sea la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros. Creo que tú, Dios, cambias a la gente y cambias las situaciones. Por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas. Por cada uno y todas las familias. Para que en sus hogares reine la paz, el amor y la felicidad. Que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por todos los que escuchen estas palabras. Para que sepan que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. Toda batalla está en tus manos para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche. Es por esto, Señor, que te pido que esta semana sea más que especial. Una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones. En la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado. Encomiendo toda mi familia a ti, para que ilumines nuestro camino, dirijas nuestras palabras y nuestros pensamientos. En el nombre y bajo la protección de nuestro amado Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados, toma aire profundamente y vuelve a concentrarte en todo lo que deseas el día de hoy. Y pídeslo a Dios con mucha fe. Y si este video te ha gustado, debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y compartirla con tus seres queridos. Sin más, me despido. Que tengas un bendecido día. Dale un pulgar arriba al video si te ha gustado y compártelo. Suscríbete al canal si estás interesado, interesada en recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!